¿Qué es el gobierno Petro? Las invasiones de tierras y el tratamiento que este gobierno le ha dado a esta problemática. La ministra Cecilia López afirmó que al menos en este gobierno no serán compradas 3 millones de hectáreas de tierra como se había planteado en el acuerdo logrado por Fedegano. Sobre las invasiones de tierra, las ministras también aseguró que ya bajaron en un 30% supuestamente, que por ahora no hay forma de actuar sobre las tierras de los narcos y que esperan usar el plan de desarrollo para solucionar problemas actuales frente a las tierras y que están buscando planes de emergencia. La ministra López manifestó lo siguiente. Abro comillas. Para ser realistas, comprar 3 millones de hectáreas en 4 años es imposible. Yo en eso soy muy realista. De paso, calculo que si llegan a adquirir 500 mil hectáreas al año o un millón, somos unos magos. ¿Cuál es el compromiso que yo públicamente quiero asumir? No es cuánto compremos y distribuyamos ahorita, es que lo hagamos tan bien, que los próximos gobiernos no tengan razones de objetivas para parar la reforma agraria. Eso dijo la ministra, doctor Londoño, el día de ayer. También habló de las dificultades que también implican estas operaciones comerciales y fue de empática recalcar que tienen que responder a las expectativas de la gente, pero que tienen que ser realistas, se referirse que la reforma agraria, o sea, el punto número uno, el acuerdo de paz con las FARC, no se hace en 4 años y que ojalá no pase de 2 o 3 gobiernos. Reveló también que abrieron un proceso para comprar 800 mil hectáreas y que distintos sectores han manifestado su interés de venderle al gobierno. Recordemos, doctor Londoño, que el pasado 6 de octubre el gobierno y el gremio ganadero Fedegan en cabeza del doctor José Félix Lapori llegaron a un acuerdo para la compra de las 3 millones de hectáreas de tierra como primer gran avance para la consolidación de la reforma agraria en el país. En esa reunión, la ministra López dijo que se llegaron a otros dos acuerdos, que son la titulación de 600 mil hectáreas y arrendamiento de otras 125 mil, tarea que estará liderada por la Sociedad de Activos Especiales. Si bien no dijo que es imposible hacer la compra de tierras propiamente a Fedegan, la ministra sí empatizó en que la operación es irrealizable en 4 años. De hecho, el acuerdo logrado con los ganaderos no especifica que en esas adquisiciones deban hacerse con obligación durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, sí es claro que esa tierra será destinada para darle cumplimiento a la reforma agraria. Un punto realmente importante, doctor Londoño, la ministra López le dio la razón al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, cuando éste dijo que no es posible adquirir esa cantidad de tierras con los bonos TES o deuda pública. Recordemos que el ministro Campo también fue muy claro cuando dijo que eso afectaría de gran manera a la economía colombiana, frenándose con las intenciones del gobierno. Entonces ya la ministra dijo que lo de las 3 millones de hectáreas es imposible. Hablo de millón y medio de hectáreas, hablo de cualquier cantidad. La reforma agraria con la compra de las tierras. El problema, más que comprar las tierras, son fies adecuarlas. Es ponerlas en estado de producción. Una tierra sola no hace nada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste esa reforma agraria? En Venezuela trataron de hacer la misma con resultados sencillamente catastróficos. Hubo algo que me causó mucha curiosidad, doctor Londoño, cuando la ministra dice que los cuatro años no fueron suficientes, no van a ser suficientes. ¿Está planteando ampliar el gobierno mucho más tiempo, el quedarse más tiempo para poder cumplir con sus promesas? Dejarle a los gobiernos, a los gobiernos que sigue dejarles el compromiso de comprar 3 millones de hectáreas para repartirlas entre campesinos. Uno se pregunta cuáles hectáreas, en cuáles sitios, para sembrar qué, para sembrarlo con cuál tecnología, para llevar a esas regiones un desarrollo tecnológico adecuado que les permita producir. 3 millones de hectáreas son muchas. Recuerde cuál es el número de hectáreas sembradas que hay en Colombia. 6 o 7 millones de hectáreas. Averiguámoslo. Algo así. Entonces, sumarle de golpe un 50% a todo el hectáreaje disponible para la agricultura en Colombia. Eso desde luego era una locura, eso sabía que no se podía cumplir, pero era sacar la noticia al aire. Y tengo que hacerle una precisión a usted, porque es obvia, Pedegán no es el vendedor, Pedegán no es dueño de una hectárea de tierra, Pedegán no puede venderlo ajeno, Pedegán sería apenas un intermediario, Pedegán intervendría en nombre o por iniciativa de los ganaderos para las ventas, sería un promotor si acaso, pero Pedegán no es vendedor de tierras. Eso está claro, ¿verdad? Así es. Completamente, doctor Londoño, así es. Así es. De manera que ya, ya se echaron para atrás. Ya las tales 3 millones de hectáreas no aparecen, no existen como se sabía que no iban a aparecer y que no existirían. Eso se sabía desde el comienzo. Pero en fin. Es que el problema, doctor Fernando, de un gobierno que aun cuando se eligió y está ejerciendo el poder, sigue actuando como si estuviera en campaña. Se lo han dicho los mismos petristas que Petro. Bueno, ya bájese de la tarima que usted ya no está en campaña, ya es presidente. Y este tipo de anuncios son puros anuncios populistas que evidentemente no iban a poder cumplir primero porque no está la plata. Creo que pensaron en todo y lo que pensaron fue en el anuncio. Comprar 3 millones de hectáreas y la plata. Ah, no, la plata no sabemos dónde está. Vamos a verla. Estaban embolatados y no va a ser posible. La plata y la tecnología y los medios para adecuar 3 millones de hectáreas. Porque obviamente no se trata de comprar hectáreas que ya estén en plena producción porque no habría con qué pagarlas y carecería de sentido. Más los insumos, doctor Londoño, las vías terciarias que tienen que manejar para poder sacar lo producido. O sea, son muchas cosas que vienen detrás que no están teniendo en cuenta. Hay otro punto importante de la semana pasada, doctor Londoño, cuando la reunión de la comitiva de los congresistas norteamericanos cuando estuvieron con el presidente Petro. Bueno, recordemos que la idea de Petro era convencer al presidente Joe Biden de financiar la compra de tierras por parte del Estado para entregárselas a los campesinos. Eso era una de las presiones para no irse con China, sino para quedarse con Estados Unidos. Eso es grave. Ay, María, por Dios. Lo cierto, pues, es que olvídense de los 3 millones de hectáreas, olvídense de todo eso. Y pasemos lo que dice un senador muy importante, el senador Uribe Turbay, pasemos de la paz total a la paz real. Seamos realistas. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es ser realista. Confirmado. Los reclamos democráticos de la ciudadanía sí sirven. Sí sirven. El gobierno tuvo que retirar de la reforma tributaria los impuestos a las pensiones, los impuestos al trabajo. Hubiera sido un pésimo precedente que los hubiera podido mantener. Nunca debió intentarlo. Nunca debió intentarlo. Ni saludos a todos los trabajadores que resistieron a ese despropósito. A ese despropósito. Y una soberbia derrota al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE. Los colombianos tenemos que tener el derecho de resolver nuestros asuntos sin injerencias de los extranjeros.